Son tres o cuatro callecuelas Son tres o cuatro callecuelas Un banco de cemento sin pretensiones Y en este sitio recondito y secreto Sentados al sol los dos sueñan despiertos No sé muy bien lo que se dicen Pero parecen ser felices Creo que ella se llama Celia Y que a este lugar lo nombran Grecia De vez en cuando los veo abrazados En ese banquito muy ilusionados No creo que hablen de nada en concreto Disfrutan de la vida y del momento Se achuchan y luego se cogen las manos Y se comen con los ojos sin reparos Se hablan, se acarician y se besan Se nota que se quieren y se desean No sé muy bien lo que se dicen Pero parecen ser felices Creo que ella se llama Celia Y que a este lugar lo nombran Grecia Pero ya llevo algún tiempo sin verlos Imagino que se seguirán queriendo Más puede que huyendo De algún indiscreto Hayan volado hacia campo abierto Canto abierto Oh, 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 oh Oh, oh, oh